El rostro de tres ladrones quedó grabado en cámaras de videovigilancia cuando ingresaron a robar a un domicilio de la colonia Rincón Arboledas. El primer sujeto entra agachado por la parte media del saguán y ya por dentro le abre la puerta a uno de sus cómplices. Ambos ingresan, mientras el tercer individuo estaciona una camioneta blanca en la entrada y enseguida también ingresa al domicilio colocándose unos guantes. Después de algunos minutos, los tres hombres abandonan este lugar llevándose joyería, dinero y dos maletas llenas de todos los artículos robados. Al huir, los cínicos se dan el lujo de dejar la puerta abierta. Estos son los tres rostros de los sujetos que andan haciendo de las suyas en la capital de Puebla. Miren nada más este cínico ahí asomado. Ahí está otro, digo, lástima que tienen cubrebocas. Bueno, en fin, ahí le dejo las imágenes.